Es el momento correcto de esperar Porque sé muy bien en donde voy a estar No se agüiten, no hay por qué desesperar Tenga la fe que las puertas se abrirán Sin temor las pruebas voy a pasar Si me encierran no es por qué voy a parar Donde quiera tengo un ángel en mi espalda Mis anjudas me respaldan Y a todos mis camaradas les mando una bendición Desde acá donde estoy yo No se me agüiten compa Que las puertas se abrirán Si fue de dos se pagará la traición El primer día que salga de prisión No hay problema si se cometió el error Me cayeron los gringos, se me durmió Hay razones por las que quiero salir Mi hijo luego ya no me verás aquí A mi familia muy pronto nos veremos Festejando mi regreso con unos tiros al viento Y pegarnos un bloquerón Y esta vez las pago yo A mi familia muy pronto nos veremos A mi familia muy pronto nos veremos